muy bien chicos cómo están ser bienvenidos a mis tiradas el día de hoy vamos a tirar tanto en la cuenta secundaria como la cuenta principal así que si ven dos cuentas distintas pues bueno ya saben a qué va el asunto vamos a quitar por aquí los iconitos os cuento rápidamente para aquellos que tengan dudas de kb y de y de precisamente vayu vale la pena los personajes ya os va a ver en un vídeo anterior de esto pero quiero decir que precisamente ahí están mis seguidores chingando la madre con sus sonidos pendejos sobre todo para de pero bueno un saludo de aquí a fared para este vídeo y este quiero decirles que al menos cabe me pareció voto vale inversión god para lo que va a ser ahora vais yo creo que el escudo en la prueba le hace falta no sé hay que probarlo en el campo fuera vale un saludo para hablar este me falta probarlo un poquito más en cuenta porque realmente no terminó dándome esa sensación de un personaje utilitario que debería haberme dado vale pero bueno vamos a darle el beneficio la duda si sale pues ya lo probaremos más adelante y les diré un vídeo y vale la pena tirar por él vamos a tirar 40 tiradas vamos a ver cuánto tenemos en historial antes de tirar en esta cuenta secundaria vamos a ver cuántos hemos tirado a ver tenemos aquí normal canon 5 dice suerte black gracias normal y es tenemos 14 14 tiros vale 14 tiros acumulados 14 y 38 estamos hablando de que tenemos 40 44 52 tiros o sea que en teoría debería salirnos lo tenemos asegurado por si alguien no lo recuerda en la cuenta secundaria y en la principal nada vale vamos a ver si usar por lo menos el cabe me interesa el cabe después de todo creo que el cabe de scott vale vale la pena a carlos vamos a ver si sale cabe a la primera y si no vamos a comer un poquito de truño vale bueno igual escandas así que vale cualquiera de los creo que cualquiera de ellos me viene bien pero me interesaría más que me salía por lo menos un cabe vale vamos a ver que viene por aquí vamos a ver bueno memoria de sacrificio no es malo pero yo creo que se nos va a acabar la suerte chicos porque nos quedan dos tiradas más y de ahí vamos a comer un poco de truño porque yo creo que no va a venir el signo no en el cinco estrellas me va a hacer y llegar a nivel 80 lo más seguro y el cabe también me va a saltar el cabrón lo más seguro ya sabía yo es que te rompo la carita donde no me salga el cabrón todo menos lo que quería o voy a comprar unos dos black se te olvido a hacer el ritual de las tetillas de poder un ritual de las tetillas de poder 17 no 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 me estoy calentando me estoy calentando son dos faltan dos o uno dos y diez son doce no hay igual para dos tiradillas más vamos por allá vamos a pedir dos más y vamos a ver si sale 17 miedo o que al éxito vamos a ver un cabello sea chido mijo yo yo sé que tú me amas no por eso digo que no efe nada a ver la última de la cuenta secundaria nada no viene el cinco estrellas está ofreciendo aunque dan eventos chicos así que tranquilo no si no sale no le salen aún pueden sacar la meta pero ya tenemos acá ve por lo menos nos salió en la cuenta secundaria y tenemos que ponernos a farmear a full para sacar al otro que nos hace falta que también nos aseguró ya tenemos acá por aquí me chupan tres pingos a mira por aquí tenemos y es desaitos vamos a subir al cabello para sacar ese esos 10 desaitos a ve muchacho dónde estás hijo a ve que ve que ve que ve que ve acá de hecho ya lo tenemos farmeado pre farmeado por así decirlo y qué y esto aquí vamos a ascenderlo para que nos dé el deseo que nos hace falta por ahí y tenía 62 nada más uy 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 que acabo de ver que no he farmeado eso uy 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 venga ahora sí vamos por esos últimos 10 en la cuenta secundaria y de ahí nos vamos a la principal meca mucha suerte y a ver qué bueno sale por ahí uy 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 se viene la dorada sí por allí por allí un salón a leer no quiero allí ocho voy ocho o platform for cero bits dame una lista valga mer a otro oración es perdido como yo que dio nada dice tingari no ya tenía uno de esos no sean putos porque me dan otra vez el mismo hoy así no quiero ver por lo menos me salió en cinco estrellas listo ya lo tengo dos veces dice dame lo yo no lo tengo la concha ya lo tengo dos veces bueno al menos mi cara mucho tendrá no un catalizador bueno ni tan malo o sea entre lo malo bueno venga bueno chicos vamos a la cuesta secundaria vamos a ver qué sale por lo menos queremos el cadea ya vale vale chicos cambiamos a la cuenta principal queremos de aquí de aquí que quiero vale de aquí quiero candas a morir candas a morir que me traigan ya mi canta c6 fiche el yo te amo y te quiero y te abrazo me ha salvado muchas veces el pellejo con con eula pero tú tú a tu casa tú uno y te acerques ni te asome ni vengas pero no tenemos asegurado así que no sabemos si va a salir vais por aquí ojalá y no salga tu vida forcer o bits aquí en esta cuenta no salgas no te quiero nada más quiero que ve tú no salgas porque me vas a cagar al casuja así que quédate y tú allá atrás vale venga cabe a la primera a uno para la casa a 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 chico a a a a a a a a Y se queda la C1, Chris Queda la C1 de este Maricón Aumenta el C1 Aumenta el 50% Sí, 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 C1 C1, venga Y yo, sí, 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 C1 Venga, y me estampo con Con un Cinco estados, ay cabrón, pensé que era de estrellas ¿Otro? ¿C1? No, vale, arco asqueroso No sé por qué te hago Cristóbal Caso siempre, go Otro, otro, otro Hijo de Te voy a matar, Cristóbal Te voy a matar, Gamer Última Mejor yo, yo no te pido nada Norman Cannon Dice Dame una gin Ja, 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 ja O voy yo No quiero Dice Van Van No quiero Cristóbal Gamer Dice Jan Quiero mi gin Dame mi gin Ya me hace falta, me la merezco Tres años esperándola Dice Vaisou quería venirse para tu casa Kasuja asegurado Mola C5 Ja, ja, ja No falta una para la mola Kasuja asegurado Ni le muevas Ja, ja, ja Ni le muevas Safe Ja, ja, ja Cristóbal Gamer Dice No mames te salen en orden X D, 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 d Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja O voy yo Dice Tírale para Jan en la que si viene Ja, ja, ja La próxima Ja, ja, ja La próxima viene Ya, 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 vos Ya la voy a creer en este PS a la mona, vos Ja, ja, ja Y tú que la andas buscando, grito Cristóbal Gamer Dice En el orden que te salen del permanente Así va sacándose seis pues XD Ja, ja, ja Invisión Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol Una más Venga Una más Ya Con esta cerramos, chicos Con esta cerramos, ¿vale? Dice Muy de buenas con las monas O voy yo Es que la Dice Vale Dicen que viene Jan Todo lo que queríamos Ya nada más me falta Vamos 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 A chuparla Ja, ja O voy yo Dice El viene de las tetillas Las tetillas del poder Las tetillas del poder Nunca fallan Cristóbal Gamer Dice Bueno, la C2 es medio XD Cristóbal Gamer Dice Aunque igual sí sirve Venga, chicos Ya Ah, y falta la de aquí Venga Venga, falta la de aquí Ah, pensé que venía una Jin Yo dije No mames Una Jin Una Jin O voy yo Dice Ya tienes a Uki con constelaciones Ya tienes a Uki con constelaciones Cristóbal Gamer Bueno, bueno, un asqueroso Dice No lo tenía, creo Dos tiradas Las tiro Quieren que las tire Las tiro Dice Black activa CXD Venga pues Os voy a hacer caso Se lo merecen Vamos a ver Uno Nada, mierda Dos Mierda, nada Pues nada, chicos Hasta ahí quedó La próxima tiras en mi cuenta para la mona XD Venga Chicos Cabe C3, ¿no? Creo que sí era C2, perdón C3, ya, ya, ya Se te fue el El avión, hermano Cristóbal Gamer C3 C2, perdón C2 Bueno, sí, C3 porque la tengo normal El personaje y dos constelaciones Realmente la que sirve es esta y esta Esta de aquí es un poquito Hoy es la C4 si está buena o es más daño en la explosión de los esos Ya no me voy a arriesgar, bueno, no me voy a arriesgar Tengo suficientes protos para el Kazuha Dice Venga chicos Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Y pues nada Cristóbal Gamer Ya tenemos asegurado a Kazuha para la próxima Hora de probarlo en el abismo Ya, después lo probamos Venga Nos vemos chicos Bye